La gente que somos de La Merced, ya nacemos con un oficio, y este oficio es ser comerciantes. Disfruta de grandes propuestas cinematográficas contemporáneas, de cortos y largometrajes presentados por el Festival de Cine de Barrio. Un niño se perdía en La Merced, y de repente escuchabas un chiflido. Ese chiflido se replicaba en todo el mercado. Oye, tu papá te está buscando. Te la cambio por unos besos. ¿Cuántos? No sé, tú dime. Que se enfoquen o mantengan su mente ocupada en algo de provecho. FESIVA, el sábado 18 de noviembre a las 16, 21 y 22 horas, por MX Nuestro Cine.